Hola amigos, pronósticos y apuestas de la última semana de la temporada regular de la NFL, la semana 17. Esta NFL nos metió 17 semanas como en 5 minutos, yo ni me di cuenta, yo apenas siento que estamos en el mes de septiembre. ¿Saben cómo lo siento? Como cuando es el Super Bowl, que está en medio tiempo, y obviamente entre que acaba el partido y el medio tiempo, bueno, el espectáculo de medio tiempo, hay un pequeño lapso de unos 3 o 5 minutos, ¿no? Y bueno, yo por lo general aprovecho ese lapso para, no sé, pasar al baño, ir a servirme otro trago, la segunda tanda de comida así rápido, todo exprés. Y ya cuando regresé el Super Bowl pasado, ya habían terminado su baile Shakira y Jennifer López. Así sentí, así exactamente sentí esa temporada. Súper, súper exprés. Yo creo que es más que nada porque tuvimos partidos todos los días. Es la primera temporada en muchísimos años que tuvimos partidos a lo largo de la temporada, de lunes a domingo. No hubo un solo día que no tuviéramos NFL y la verdad eso a mí me hace muy, muy feliz. Les quiero decir que al terminar este intro, es muy importante que por favor vean la parte inmediatamente al terminarlo, porque es cuando les voy a hablar de una cosa muy importante que son cómo están hechos o cuáles son los escenarios de postemporada para cada equipo. Lo voy a hacer de una forma muy dinámica. Me metí al simulador del ESPN Playoff Predictor, que te deja simular cada encuentro, y si le mueves un partido, te diagnostica qué cambios hay. Eso se los hice en un video. Así que por favor, se los recomiendo mucho la parte inmediata después del intro. Y ya para comenzar rápidamente, recordarles que ya tenemos nuestro nuevo canal, Doctor Apuesta, y en ese canal tenemos un grupo premium que es el de Doctor Apuesta. Entonces, de aquí hasta el 31 de diciembre, el 31 de diciembre a las 11.59 pm, van a tener la posibilidad, los que quieran formar parte de él, de aprovechar nuestro descuento, ya sea para la membresía mensual o quincenal, van a tener 50% de descuento. Así que si les interesa, por favor, envíenos un correo a la dirección que les aparece, el doctorapuesta.gmail.com, para enviarles más información. Y en el DNFL tenemos, por supuesto, abierto el grupo premium para la semana 17. Si les interesa, por favor, mándenos también un correo ahí. Y ya, yo creo que el lunes que acabe la temporada, les voy a enviar un correo a todas las personas que en algún momento nos enviaron unos solicitándonos información respecto a la dinámica del grupo premium en los playoffs. Va a ser muy importante porque en los playoffs tenemos menos partido, entonces para cada encuentro les voy a mandar, además de las apuestas que les envío siempre, proposiciones específicas. Y ya saben que aquí soy doctor NFL, pero mejor doctor soy proposición. O sea, las proposiciones ahí sí, para que vean, soy infalible, nadie me gana. Y se las voy a enviar para cada partido de postemporada, una vez que, por supuesto, inicie la segunda semana de enero. Entonces, por favor, estén muy pendientes. Y ahora sí, ya sin más, vamos a comenzar este video. Como se los prometí, amigos, vamos a hablar de la parte de los criterios para ver quién puede pasar a postemporada. Esta página que estoy utilizando es la de ESPN. La de ESPN Estados Unidos tiene el NFL Player Predictor. Ustedes lo pueden buscar así en Google, nada más pongan ESPN Player Predictor y les va a aparecer esta página en la que pueden simular partido por partido. Entonces, actualmente asista a la conferencia americana, asista a la conferencia nacional y vamos a ver en la simulación cómo quedan para los partidos. Esto va a ser utilizando la simulación con los pronósticos que les voy a dar en continuación. En el primer encuentro, por supuesto, el partido de Miami contra Buffalo. Voy a ir con Miami. Indianápolis con los trabajadores de Indianápolis. Después, Patriotas, Raiders, perdón, contra Broncos Raiders. Patriotas contra Jets Patriotas. Baltimore, Chargers. Pittsburgh contra Cleveland, Green Bay contra Chicago, Green Bay. Vaqueros, Nuevo Orleans, Vikingos, Arizona. Bueno, Arizona siempre y cuando juegue Calemón Rey, ¿no? Tampa, Seattle, Tennessee y Washington siempre y cuando juegue Alex Smith. Entonces, así quedaría con base en los pronósticos que les doy la conferencia nacional y la conferencia americana. El americano, el primer sembrado, Kansas City. El peor como Dean Cleveland contra el segundo sembrado, Buffalo. Después, Baltimore, Pittsburgh y Miami contra Tennessee. Posteriormente, primer sembrado, Green Bay. Rams contra Saints. Cardinals contra Seahawks. Y Tampa contra Washington. Entonces, vamos a ver qué pasaría si movemos algunos de los partidos para ver cómo se alteraría esta parte. Iniciemos cambiando el partido. Bueno, como la conferencia nacional, cambiando el partido de Chicago. Si Chicago gana ese encuentro, con los demás así, entonces Nuevo Orleans pasa al primer sembrado, Chicago al sexto sembrado y Arizona al séptimo sembrado, considerando que ganen. Pero si ganando Chicago y gana Rams, entonces Chicago cae al séptimo sembrado, los Rams suben al sexto y Nuevo Orleans se queda en el primero. Eso no hay ningún tipo de cambio. Vamos a suponer ahora los de la división esta de la conferencia nacional. Si gana Philadelphia y gana Gigantes, entonces Gigantes queda como el campeón divisional y si gana Dallas, ellos quedan. Ahora pasemos a la parte de la conferencia americana. Vamos a ver qué cambios hay. Si gana Buffalo o Miami, entonces Indianapolis queda séptimo sembrado, Cleveland queda sexto y Baltimore no se mueve. En ese hipotético caso que Buffalo siguiera ganando, vamos a ver qué pasa. Si Buffalo gana y Pittsburgh gana, entonces Miami queda séptimo sembrado e irá contra Buffalo, Indianapolis, Pittsburgh y Baltimore, Tennessee. Ahora bien, ¿qué va a suceder si gana Miami y gana Cleveland? Cleveland, entonces se quedaría como les menciono. O sea, Indianapolis quedaría fuera. Pero si perde Houston y gana Indianapolis, entonces Indianapolis ganaría la división. Eso es por supuesto en el caso que esto sucediera así. Pero bueno, ahorita vamos a cambiar nuestras predicciones a como lo habíamos platicado. Como lo habíamos platicado en un inicio, que iban a ser nuestros pronósticos. Así quedaría entonces con nuestros pronósticos el estatus de las dos conferencias, de la conferencia americana o de la nacional. Les repito, ustedes pueden meterse a esto sin ningún problema y checarlo ustedes. Para esta semana, como ya son todos los partidos en domingo, no voy a hacer tanta previa de cada encuentro. Voy a irme directo a lo importante que es, obviamente, si el partido la merita los criterios para postemporada y si no la merita únicamente mencionar qué jugadores van a estar fuera y cuáles no al momento de esta publicación. Así que voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Ya sé que cuando digo eso siempre me tardo más. Hasta parece que lo hago a propósito. Pero en verdad, esto me lo voy a echar rapidísimo. Primero, el primer partido que vamos a ver. Miami contra Buffalo. Aquí, ¿qué hay que analizar? Buffalo actualmente está en el segundo sembrado de la conferencia. Si Buffalo pierde y Pittsburgh pierde, ellos quedan como segundo sembrado. Pero como ya les he explicado varias veces a lo largo de la temporada, este año ya no importa tanto quedar como segundo sembrado porque ya no descansa. La única ventaja de que era segundo sembrado es que supongamos que en la ronda divisional un equipo elimina a Kansas. Entonces, si eliminan a Kansas, que son el primer sembrado, y Buffalo avanza de la ronda divisional, entonces ya Buffalo tendría el campeonato de la conferencia en su casa. Esa es la única ventaja que tienen. Pero como pueden ver, el hecho de que ya no descansen hace que la semana 17 para equipos que ya están clasificados como Pittsburgh sea bastante útil para descansar a sus jugadores. Por eso Pittsburgh decidió descansarlos, porque la semana 17 dijeron no me importa, yo prefiero quedar en tercer sembrado con tal de que mis jugadores puedan descansar. Entonces, no sabemos si Buffalo lo va a hacer. La línea de apuesta abrió en menos 5 y ahorita está en 0. Eso es un indicativo de que Las Vegas está anticipando que bien al final de la semana digan no va a jugar los titulares, particularmente Josh Allen, Estefón Diggs, Tablo Estradivos White y demás, o que si juegan lo hagan únicamente por un cuarto o por dos. Porque en el dado caso, supongamos, de que Cleveland le vaya ganando a Pittsburgh por 10 o 14 puntos al tercer cuarto, pues ya tal vez Sean McDermott decida sacar a sus titulares o ya no jugar con tanto ímpetu debido a que ya van a tener asegurado prácticamente el segundo sembrado. Eso obviamente es una situación que tenemos que tomar en cuenta, mientras que por parte de Miami ellos sí tienen que ganar. Ellos no pueden descansar a nadie, tienen que ganar a fuerza. Si gana Miami, está adentro. No hay otra. El único que depende de resultados es Indianapolis. Pero si Miami gana, está adentro. Entonces, con base en eso, vámonos al análisis del partido. Primero la ofensiva de Miami contra la defensa de los Bills. Aquí también va a ser muy importante quién va a jugar por parte de los Bills, pero incluso si jugaran todos. Siempre y cuando regrese davante Parker y esté sana el resto de la ofensiva, yo considero que Miami tiene ventaja porque los Bills son vulnerables contra la carrera. Entonces, Miami tendría que utilizar mucho a Max Gaskin, a Salbonamed, y particularmente lo que a mí me gusta más de Tua Tagabailoa respecto a Ryan Fitzpatrick en este momento es que Tagabailoa, a pesar de que es menos explosivo la ofensiva, suele tener mayor cuidado del balón. Yo en este partido en particular preferiría ir con Tagabailoa por esa situación, además de que les da un plus en la ofensiva porque no la han utilizado mucho por tierra, pero es mucho más móvil que Fitzpatrick. Entonces, yo sí le veo ventajas a la defensa de Miami contra la defensa de los Bills. Incluso si Búfalo jugara con sus titulares, ya que Travis White podría cubrir a este davante Parker, pero su grupo de linebackers, Treméne Edmunds y Matt Milano, han sido vulnerables contra las salas cerradas y este Myers Gaskin ha formado una muy buena conexión con Tagabailoa y con Fitzpatrick, sin mencionar, por supuesto, lo que ya les dije de la ofensiva terrestre. Y de otro lado, la ofensiva de Búfalo contra la defensa de Miami. Esta defensa de Miami es muy oportunista y tiene una gran ventaja frente a Búfalo, que es dos grandes corners, Sabian Howard y Byron Jones. Sabian Howard solito puede cubrir a Stephon Diggs y este Byron Jones puede cubrir a Cole Beasley o a John Brown si es que juega. Yo dudo que John Brown juegue, lo van a guardar para post-temporada y ya únicamente le va a quedar el juego terrestre a Josh Allen para jugar. Y con base en eso, pues obviamente Miami va a poder llenar más la caja. Es lo que para mí ha hecho la defensa de Miami tan exitosa este año. Sus dos grandes corners hacen que Miami pueda llenar la caja contra equipos que corren mucho y tener un mayor control del juego terrestre. Por esa situación, y tomando en cuenta que incluso si jugar a Josh Allen no creo que esté tan motivado, yo considero que Miami tiene ventajas en ambas facetas y siempre y cuando, ya sea Tagabailoa o Fitzpatrick, no hagan estupideces como entregar el balón y demás, la defensiva, con una sola entrega de balón que tenga la defensa, tal vez si pueden dos, yo creo que van a ser lo suficiente para el tercero, cuarto, cuarto, dejar fuera del alcance el partido y también así promover que Sean McDermott ya onde la bandera blanca meta a sus suplentes y se concentren ambos equipos en la postemporada. Entonces, con base en esto, yo considero que los desfines de Miami van a ir a Búfalo y van a ganar este encuentro. Ahora bien, la parte de las apuestas, como les mencioné, está en la línea en cero, en pick, o sea, el equipo que gane nos paga la línea de apuesta y yo obviamente voy a ir con Miami. Las altas y bajas aquí dependería para mí del estado de los jugadores de Bilos Bills. Siempre y cuando juegue Josh Allen, Stephon Dix y demás, al menos la primera mitad, yo consideraría las altas. De no ser así, prefiero irme con las bajas ya que obviamente el juego va a ser muy terrestre, son partidos más rápidos y que no tienden a acabar en tantos puntos. Continuemos ahora con el Baltimore contra Cincinnati. Aquí, lo único que tiene que hacer Baltimore para pasar a la postemporada es ganar. No tienen que hacer nada más, no dependen de nada más. Ya no pueden alcanzar a Pittsburgh en el campeonato divisional porque ya lo aseguró Pittsburgh la semana pasada. Entonces, únicamente les queda ganar y ver qué lugar de comodín van a tener. Si el mejor comodín que es el quinto sembrado o el peor. Y van con un equipo de Cincinnati que la verdad las últimas semanas ha jugado muy bien. Yo pensaba que lo de Pittsburgh ya ha sido una gripe, pero lograron sacar ventaja de tantas vulnerabilidades que tiene la defensa de Houston y dieron un gran partido. Sin embargo, para ellos, eso va a representar cosas negativas para la posición del draft porque antes estaban en el tercer lugar y ahora están en el quinto lugar. Lo cual puede significar que pierdan la oportunidad de seleccionar al mejor prospecto en mi opinión de este año después de Trevor Lawrence, el tackle izquierdo de la Universidad de Oregon, Venezuela. Pero bueno, para este partido vámonos ya rápidamente al análisis. La ofensiva de Baltimore contra la defensa de los Bengals. Si hay un equipo contra el que Lamar Jackson en su corta carrera ha tenido mucho éxito por tierras contra este de Cincinnati. No sé por qué. Yo creo que no, vamos, Cincinnati no es un rival que tiene una secundaria muy buena, entonces no es que Baltimore tuviera que explotar el juego terrestre forzosamente, pero por alguna razón siempre los planes ofensivos de este Greg Roman con Lamar Jackson jugando contra Cincinnati se basan mucho en eso. Por lo que ya sea que estén jugando como las últimas semanas en las que volvieron al 2019 con Lamar Jackson corriendo como desquiciado o que estén lanzando el balón a Marquise Brown o Mark Andrews no veo como esta defensa de Cincinnati pueda hacerle frente. Tal vez, tal vez, si los enemigos defensivos logran tener un buen partido este encuentro se mantenga cerrado. Pero el problema de los Bengals es que no tienen linebackers veloces, no tienen linebackers atléticos. Incluso una defensa de gigantes que para mí es muchísimo mejor que la de Cincinnati le costó mucho trabajo contra el Lamar Jackson y más aún como están jugando. Ya sea por tierra o por área yo creo que los cuerdos van a tener una actuación ofensiva sobresaliente y por supuesto que la ofensiva de Cincinnati le va a costar muchísimo trabajo mantenerse punto por punto. Y hablando de eso pasemos a la parte de la ofensiva de Cincinnati contra la defensa de los Ravens. Aquí la mejor oportunidad que tendría Cincinnati de el dado caso que la verdad lo veo muy imposible que ganaran este encuentro que estuviera cerrado es si los corners de Baltimore no juegan. Es probable que tanto Jimmy Smith como este Marcus Peters no jueguen y como les dije desde el principio de la temporada la gran fortaleza de la ofensiva de los Bengals de su grupo de receptores AJ Green Tyler Boyd que ahorita ya no está y el novato de Clemson de Higgins que ha tenido una temporada de novato espectacular. Por lo que si no están esos corners sí consideraría que tal vez Cincinnati pueda poner los suficientes puntos para hacer este partido pues cerrado o al menos con un marcador decente. Pero por lo que he visto de los cuervos las últimas semanas a pesar de que no ha sido contra gran competencia que fue Dallas Jackson y los gigantes la verdad yo considero que están muy enrachados están muy calientes y jugarles cerrado ahorita como están en la ofensiva va a ser muy 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 difícil por lo que por todas estas razones y por supuesto tomando en cuenta que Baltimore tiene muchísimas ventajas sobre Cincinnati yo considero que los Ravens van a ganar este partido se van a meter a postemporada y de verdad pobre del equipo que juega contra los cuervos ya sea que le toque Pittsburgh o Buffalo o que le toque Tennessee o Indianapolis el que gana el sur de la americana en verdad cuervos en postemporada va a ser un equipo muy muy difícil desde la primera ronda que es la de Comodines ahora pasemos a la parte de las apuestas la línea de apuestas abrió en menos 10 puntos ahorita ya está en menos 11 yo creo que está muy justificado porque a pesar de que Cincinnati ha jugado bien es más yo creo que es un regalo porque Cincinnati ha jugado tan bien que esta línea de apuestas está baja de Cincinnati no haber ganado contra Pittsburgh y no haber ganado contra Houston yo creo que esta línea estaría hasta en menos 15 o menos 17 así que la estamos teniendo barata y yo iría con los cuervos a esa línea de apuesta aunque preferiría mucho más que seleccionaran a los cuervos en el teaser de su semana y altas y bajas yo me iría con las altas considero que los cuervos podrían poner al menos unos 30 puntos y ya nada más necesitaríamos unos 10 o 17 de Cincinnati para poder hacerlas estamos ahora con el encuentro de Pittsburgh contra Cleveland aquí Pittsburgh le está dando su Santa Claus su Año Nuevo su Día de Reyes todos sus regalos en uno solo a Cleveland ya que Mike Toblin hoy nos anunció que no solamente va a ir a descansar sino también muchos otros jugadores titulares como tal vez sería TJ Watt Minka Fitzpatrick tal vez a la ofensiva descansa Juju Smith-Schuster que no se lo merece él pero bueno James Conner o sea prácticamente de los 22 titulares yo diría que al menos unos 10 van a estar fuera principalmente obviamente Ben Ricksberger por lo cual se le acomoda mucho el panorama a Cleveland porque aparte para Cleveland ya va a regresar su grupo de receptores que estuvo fuera la semana pasada por COVID-19 Jarvis Landry Rashad Higgins Don Aung People Jones y también va a regresar Jedrick Willis al tackle izquierdo y Wyatt Taylor el guardia entonces ya la ofensiva va a estar a tope y la defensa va a tener un partido muy fácil a pesar de eso y ahorita voy a unir un poquito más en el análisis yo considero que este partido no va a estar tan disparejo como muchos piensan si va a ganar Cleveland yo considero que si va a ganar Cleveland sin duda alguna y sobre todo porque están motivados pero este tipo de encuentros de verdad siempre se le complican a equipos como Cleveland partidos que están descansando los titulares y demás no suelen ser tan fáciles como lucen el papel ya habiendo explicado esto vámonos al análisis la ofensiva de Cleveland contra la defensa de Pittsburgh a pesar de que la defensa de Pittsburgh descanse por ejemplo a jugadores importantes como lo sería TJ Watt Milka Fitzpatrick tal vez Joe Hayden alguno de los dineros Estefón Tuit o este Cameron Hayward yo considero que los suplentes de ellos y principalmente su grupo de lembackers que no creo que descansen son lo suficientemente bonos para no hacer que les corran 200 yardas por supuesto que estoy considerando que Cleveland va a tener un buen día por tierra pero no uno tan espectacular como muchos pensarían y en la parte de la secundaria supongamos que descansen sus dos coros titulares Joe Hayden y Mike Hilton pues verdaderamente Cleveland fuera de Javis Landry y tal vez Donovan People Jones que es el que más me gusta no tienen mucho que hacer por lo que por esa razón yo no considero que la brecha que la diferencia entre los suplentes de Pittsburgh y los titulares de Cleveland sea muy 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 notoria particularmente porque tomemos en cuenta que Baker Mayfield es un quarterback muy inconsistente si creo que si Cleveland va a ganar este partido va a ser porque les va a correr 50 veces el balón unas 25 Nick Chopp otras 20 Karim Hunt y 5 ya sea el suplente de ellos dos a través de algunas jugadas irreversible con Javis Landry no sé pero si Cleveland va a ganar a pesar de todas las ausencias es porque les va a correr el balón si considero que lo van a hacer de manera efectiva pero no tan no tan dominantes como cualquiera esperaría tomando en cuenta los suplentes de Pittsburgh porque los suplentes de Pittsburgh a la defensiva en verdad no son nada malos del otro lado la ofensiva de los Steelers contra la defensa de Cleveland Mason Rudolph nos enseñó la temporada pasada que hay ratos en los que se prende y puede jugar bien aquí no obstante por ejemplo no creo que juegue Alejandro Villanueva el tackle izquierdo y de jugar pues tal vez lo haga medio partido por lo que Miles Garrett va a tener un encuentro fantástico y va a estar muy motivado porque recordemos que la última vez que se enfrentaron estos dos fue cuando este Miles Garrett casi asesina a Mason Rudolph con el cascazo que le dio la cabeza desnuda o sea fue una cosa terrible tal vez en su momento fue un poco gracioso pero ya después yo opiné que después de esa jugada Miles Garrett tenía que haber sido suspendido 16 partidos no el resto de la temporada regular de 2019 sino 16 partidos completitos lo que hizo es inaudito yo en toda mi vida como fanático de NFL si he visto grillas he visto puñetazos pero jamás que uno agarre el casco del otro y le pegue la cabeza eso de verdad lo pudo haber si no matado si lo pudo haber mandado al hospital fue una lesión muy seria pero bueno eso va a motivar a Miles Garrett además de que por supuesto Cleveland si es muy bueno contra la carrera y Mason Rudolph no es muy bueno por aire que sea la vulnerabilidad o la debilidad de los Browns en la secundaria por lo que por esas razones siempre y cuando la defensiva de Pittsburgh logre mantener este partido cerrado no van a necesitar que Mason Rudolph lance mucho el balón yo no creo que sea el caso yo si creo que en algún punto del partido Cleveland va a poder sacar unos 10-14 puntos de ventaja van a obligar a Mason Rudolph a lanzar y si sucede eso va a ayudar a las fortalezas de Cleveland la defensa que es presionar al cuerda contrario como es Garrett y la ofensiva a correr el balón para el tercer cuarto yo considero tal vez faltando unos 7-8 minutos para que acabe con una ventaja de 10-14 puntos Cleveland va a correr 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 y se va a acabar este partido ya que Pittsburgh va a estar más concentrado en que rey vuelvan a enfrentar en la ronda de comodines que en este de Cleveland así que yo considero que los Browns después de una sequía larguísima desde 2002 no están en playoff y después de 18 años van a llegar a postemporada el equipo del pueblo y bueno vamos a ver que les apaga el futuro yo no le veo mucho futuro en la postemporada yo creo que van a perder desde el primer partido pero para esta franquicia el simple hecho de pasada postemporada va a ser un gran gran logro gana Cleveland ahora la línea de apuesta obviamente arrancó en menos 2 puntos después cuando nos enteramos que Rosberg no iba a jugar se pasó a menos 7 y ya cuando hoy nos dijo Mike Toblin que no iba a jugar mucho los titulares pasó a menos 10 y medio yo creo que 10 y medio la verdad si es una exageración con Cleveland en serio yo no iría con Cleveland en esa línea de apuesta para nada yo lo que si me gustaría mucho en este partido serían las bajas que están en 42 y medio de apostar algo en este partido yo iría con las bajas y en la línea de apuesta preferiría ser una de dos cosas bajar a Cleveland en el teaser o subir a Pittsburgh y a los que quieran forzosamente jugar la línea de apuesta como está sin teasers ni handicaps alternativos ni nada yo creo que me inclinaría mucho más por Pittsburgh y los 10 y medio puntos que por Cleveland Vikings contra Detroit este es un partido completamente sin importancia un duelo de la división norte de la conferencia nacional así que aquí voy a ir muy rápido únicamente mencionar por parte de Vikings que Mike Zimmer reconoció que el talento de la defensiva era pésimo este año yo se los dije desde la semana 1 yo creo que más que era malo el talento de Vikings sencillamente era muy joven era muy estaba muy verde no tenía experiencia yo creo que para el segundo año esta defensa de Vikings va a cuajar mejor porque yo sí considero que tuvieron un buen draft por parte de Detroit ya viene en una reconstrucción total es muy probable que tal vez Matthew Stafford salga el año que entra los Lions necesitan espacio salarial necesitan capital de selecciones y la verdad sería muy injusto para Matthew Stafford quedar con una franquicia con la que nunca va a llegar a ninguna parte lo mismo le pasó a Barry Sanders y fue una desgracia ver a uno de los mejores corredores de la NFL en mi opinión el mejor si yo pudiera elegir un corredor de toda la historia para formar un equipo elegiría a Barry Sanders es una desgracia ver a estos grandes jugadores con franquicias así vamos a ver a qué head coach contrata a Detroit qué pasa con esta franquicia pero al menos esta fue otra temporada muy lamentable para sus fanáticos ya en análisis de este partido la ofensiva de los vikingos contra la defensa de Detroit Detroit ya tiene varias semanas que tiene muchísimas muchísimas lesiones Trey Flowers Danny Shelton Jamie Collins Demo Trufan Jeff Okuda Justin Coleman también no ha jugado bien en fin tiene lesiones defensivas por doquiera por eso Tampa le clavó casi 40 puntos en la primera mitad del partido pasado yo creo que vikingos a pesar de no tener nada que jugar va a ser lo mismo tiene muchísimas ventajas lo que quiera hacerle vikingos a Detroit a la ofensiva va a poder hacerlo quiere lanzarle Kirk Cousins 400 yardas a Justin ya de personalidad en Zillen no tiene Detroit como pararlo quiere Dalvin Cook correr los 200 yardas no tiene Detroit como pararlo no hay forma tal vez nada más Detroit se logra presionar a Kirk Cousins pero no tiene personal y del otro lado la ofensiva de Detroit contra la defensa de vikingos este podría ser un partido cerrado y entretenido a pesar de que no hay nada por jugar si Matthew Stafford jugara pero recordemos que se lastimó las costillas después se lastimó el pulgar en el partido contra Tampa salió lastimado por el tobillo entonces para mí sería una necedad por parte de Detroit ponerla a jugar ya sabemos que Matthew Stafford es sumamente espartano y quiere jugar todos los partidos sin importar que no tengan importancia para la post temporada pero aquí la verdad dudo mucho que juegue así que si este partido juega Matthew Stafford yo creo que por el orgullo que tiene como jugador si podría estar cerrado y podría ser muchos puntos de lo contrario la verdad yo considero que sea una paliza tremenda por parte de vikingos a Detroit y no hay más que decir este partido en verdad no hay absolutamente más que decir más que vikingos tiene mucha ventaja a la ofensiva y creo que los vikings van a ganar este encuentro y al menos van a cerrar con una victoria que bueno no sé yo de qué les serviría cerrar con una victoria nada más les perjudicaría cerrar en su lugar del draft pero bueno es muy importante para los equipos las victorias para los jugadores también y yo creo que van a estar al menos un poquito motivados o Mike Zimmer los va a obligar a jugar bien a menos la última semana en la parte de las apuestas vikingos favoritos por 7 y las altas están en 54 y medio ahí les va si no juega Stafford iría con los vikings en la línea de apuesta que está en menos 7 y todavía iría con las altas porque yo creo que los vikingos le van a poner unos 40 puntitos a los lions sin problema tal vez 34 entre 30 y 40 yo creo que si les meten ahora si juega Matthew Stafford y está más o menos sano o yo me entero con el reporte de lesiones que está más o menos bien entonces únicamente jugaría vikingos en línea de dinero o jugaría los lions en un teaser y por supuesto que de jugar Stafford la apuesta de las altas correría más fuerza y se convertiría en mi apuesta favorita para este encuentro contra Patriotas este partido lo voy a hacer rapidísimo mi mejor consejo es que no lo toquen pero para nada para nada yo creo que los Jets ya tuvieron que dar bueno ya dieron lo que tenían que dar Adam Gacy es prácticamente el hecho que se va a ir quien sabe que los motive para jugar yo creo que lo único que los va a motivar para jugar a los Jets y tal vez eso es lo que me da miedo de seleccionar a Patriotas es el hecho de que muchos de los jugadores que están en el plantel de este año estén buscando trabajo el año siguiente en otros equipos entonces van a querer para poder sumar a su currículum y por parte de los Patriotas ni siquiera sabemos si Cam Newton va a ser el coreback titular yo creo que ya sería una necedad por parte de ellos ir con esa parte o con ese jugador mejor dicho y tal vez Jared Stigham lo sea dudo mucho que con el orgullo que tiene Bill Belichick este equipo salga plano es decir salga a jugar nada más ahí para terminar los últimos 60 minutos de temporada regular y ya pero en verdad por estas razones es tan difícil pronosticar este partido porque no sé en qué estado anímico van a venir ambos equipos y eso es fundamental nada más y vamos para qué les hago el análisis bueno vamos a hacer primero la ofensiva de los Jets contra la defensa de los Patriotas aquí ok los Patriotas mostraron una debilidad muy grande por aire eso por qué fue porque Josh Allen y Stephon Dix son una bestia Sam Darnold no es Josh Allen y por supuesto que no tienen un receptor como Stephon Dix pero al menos creo que el grupo de receptores de los Jets es muy bueno en su conjunto Crowder, Denzel Mims Brushett, Perryman Chris Herdon incluso ahora la cerrada juega bien y por eso creo que tiene una ventaja sobre la secundaria de los Patriotas ya que sin Stephon Gilmore únicamente tienen un buen córner que es JC Jackson y por tierra a pesar de que no tienen con quién correr involucran mucho a Sam Darnold y la verdad es que nos hemos dado cuenta que los Patriotas han sufrido mucho por eso así que si los Jets salen a lanzar mucho el balón sí creo que van a tener una ventaja sobre la secundaria de los Patriotas sobre todo porque no tienen con quién presionar a Sam Darnold pero si salen un poco más conservadores creo que este partido puede estar más cerrado y de otro lado yo voy a tomar en cuenta que juegue Jarrett Stilham porque los Patriotas tienen que ver qué tienen con él para saber quién va a ser su cuerva que el año entrante que por supuesto les garantizo no va a ser Cam Newton si juega Jarrett Stilham yo considero que va a ser el suficientemente buen papel porque no tiene en primer lugar mucha presión por parte de los Jets ya que su mejor jugador defensivo que presiona a Mariscal Quinan Williams está afuera y sí aunque no son grandísimos los receptores de los Patriotas Jacobi Mayers y este Deming Bird creo que son mejor que lo que tiene que mostrar Jets a la secundaria así que ya sea que esté Stilham y que corran o que esté Stilham y que lancen considero que tienen la misma ventaja que los Jets que los Jets tienen en la ofensiva sobre la defensa de los Patriotas pero aquí con la ventaja que los Patriotas tienen mejor línea ofensiva y mejor ataque terrestre ellos sí tienen corredores a defensa de los Jets por esa razón y siempre y cuando juegue Jarrett Stilham porque de verdad si jugara Cam Newton incluso tal vez cambiaría mi selección a los Jets tal vez tengo que ver el reporte de lesiones pero tomando en cuenta que juegue Jarrett Stilham y que eso lo motiva a dar un buen partido para mostrar a los Patriotas que al menos con él tienen un buen suplente por eso considero que los Patriotas van a ganar este encuentro ahora la parte de las apuestas abrió en menos 10 bajó después de la derrota contra Buffalo a menos 7 y estos días ha bajado a menos 3 precisamente por la incertidumbre de quién sabe qué va a hacer el Belichick en una de esas hasta descansas jugadoras más importantes para no arriesgar lesionarlos para la siguiente temporada uno verdaderamente no sabe el hecho de que haya bajado tanto a menos 3 me genera a mí mucho conflicto porque eso quiere decir que o hay dinero muy profesional con los Jets o la verdad es que hay tanta incertidumbre con Patriotas de no saber ni siquiera quién va a jugar que este partido no lo toque así que mi mejor consejo les repito es que no toquen este partido no hay necesidad tenemos otros 15 para apostar si insisten si consideran que es una buena opción yo iría con los Jets en la línea de apuesta con más 3 iría con los Jets en un teaser o iría incluso tal vez tal vez con las altas porque si considero que estas defensas no van a salir a jugar para nada pero les repito y soy muy insistente este partido de verdad no lo toquen pero para nada uno de los partidos más importantes del domingo los vaqueros visitando los gigantes este partido al ser tan importante y al ser de una de un equipo tan mediático el más popular tal vez de todo el mundo como los vaqueros le voy a hacer un video especial porque si hay muchas cosas que puntualizar y que yo les quiero decir porque creo hasta en este momento de esta publicación que los vaqueros van a ganar una cosa muy importante es que a lo mejor tal vez regresa Zach Martin el que es el mejor guardia y mejor lineero ofensivo de los vaqueros y que había estado jugando algunas semanas de ataque derecho y eso le había dado mucha estabilidad en la línea todavía está por verse al hacer de este partido un video especial voy a ganar un poquito de tiempo para tener más claridad pero por el momento voy a decir que ganan los vaqueros este encuentro esperando por supuesto ellos a que Washington pierda Filadelfia gane y que puedan pasar a la postemporada en la parte de las apuestas la línea está en menos 3 puntos estaba en menos 2 y medio y subió a menos 3 con la noticia de que tal vez juega Zach Martin así de importante medio punto es fundamental y así de importante era Zach Martin o es Zach Martin para esta ofensiva entonces obviamente al tener la línea de apuesta pequeña en menos 3 ya saben que a mí me gusta ir con la línea de dinero por lo que jugaría las apuestas dar las líneas de dinero o las altas las altas están en 45 y a pesar de que la defensa de gigantes es buena y que la defensa de los vaqueros ha jugado mejor este partido al ser tan importante para ambos creo que va a ser muy ofensivo y por eso me gustaría las altas de 45 Atlanta contra Tampa Bay en este partido uno pensaría que Tampa ya no tiene nada por qué jugar por la siguiente razón por lo que ya no pueden alcanzar a Nuevo Orleans en el campeonato divisional y la segunda tal vez porque ya están asegurados en el comodín pero Tampa Bay en la realidad tiene algo muy muy importante por qué jugar y es lo siguiente si pierde Tampa Bay contra Atlanta y gana los Rams contra Cardenales entonces los Rams serían el mejor comodín serían el quinto sembrado y el quinto sembrado va a jugar contra el peor campeón divisional que la conferencia nacional va a ser ya sea Dallas, Gigantes o Washington y los otros dos campeones divisionales son ya sea Nuevo Orleans, Seattle o Green Bay dependiendo cuál de ellos pase al primer sembrado pues quedarían los otros dos entonces como pueden ver sería muy distinto para Tampa Bay quedar como quinto sembrado ir a jugar a Dallas a Gigantes a Washington que quedar como sexto por perder este encuentro e ir a jugar a Lambeau Field ir a jugar al Mercedes Superdom que es el de perdón al estadio de Nuevo Orleans ahorita se me fue el nombre o ir a jugar al estado de los Seahawks es completamente distinto la verdad yo prefiero mil veces ir a jugar contra Dallas contra Gigantes o contra Washington que contra cualquiera de los otros tres animalotes de la conferencia nacional así que es muy muy importante para Tampa Bay ganar este partido es fundamental para poder tener una llave cómoda en los comodines y ya después preocuparse por la crema innata de la conferencia en el divisional y en el campeonato de conferencia Atlanta nos dio una buena actuación contra Kansas City yo la verdad siempre y cuando no regresen los líneas ofensivos de los Falcons la verdad veo muy complicado que puedan repetir esa hazaña porque ese tipo de derrotas en las que estás a punto de ganar contra un gran equipo y pierdes suelen ser muy desmotivantes suelen desmoralizar mucho un equipo vamos ahora a la parte del análisis la ofensiva de los Falcons contra la defensa de los bucaneros esta defensa de los bucaneros ha jugado mejor en un aspecto de las últimas sabanas que es presión al quarterback pero ha sido contra equipos que no son muy buenos como precisamente Atlanta o Detroit así que aquí va a ser muy importante que regrese este al menos Alex Mack que es una pieza fundamental de la línea ofensiva y también que regrese Julio Jones si Julio Jones regresa y Alex Mack juega bien yo considero que la ofensiva de los Falcons va a poder hacerle mucho daño a la defensa secundaria de Tampa Bay porque únicamente los bucaneros tienen un buen corner entonces ya sea que ese corner cubra bien a Julio Jones o a Calvin Ridley va a quedar uno abierto y le va a dar muchas oportunidades a Matt Bryan de generar puntos de generar yardas y puntos mientras que por el juego por tierra aquí no hay nada que decir Todd Gurley no ha jugado bien esta temporada nos demostró que tenían razón los Rams ya está muy viejo y va contra la mejor defensa por tierra de la NFL no solamente este año sino el pasado en verdad esta defensa de los bucaneros por tierra es excelentísima y es por esa razón que yo considero que a menos que los Falcons tengan un buen partido por aire les va a costar mucho trabajo mover el balón por tierra de otro lado la ofensiva de los bucaneros contra la defensa de los falcons que hizo bien Atlanta hace dos semanas que le jugó cerrado a los bucaneros pudo presionar de manera muy exitosa al menos por la primera mitad a Tom Brady dudo que sea el caso ya que en ese partido tenían algo muy centralizado o muy específico en cuanto a cómo jugar contra Tom Brady pero ya recordemos que en esta ocasión es mucha la ventaja que tiene mental Tom Brady sobre Matt Bryan y ustedes podrán decir que estoy exagerando que eso no tiene nada que ver en verdad si tiene que ver incluso antes de jugar al Super Bowl Tom Brady nunca había perdido en su carrera contra Atlanta ya sabemos todo lo que pasó en el Super Bowl y después este año ya también vimos lo que pasó Atlanta iba ganando por muchos puntos la primera mitad se colapsaron y eso es un aspecto muy importante porque Tom Brady es un asesino en serio este cuate a lo largo de su carrera huele sangre y se va a la yugular y Atlanta suele ser un equipo particularmente esta temporada que le cuesta mucho trabajo reponerse de cosas emocionales como que van ganando por muchos puntos les empiezan a remontar y ya esa presión que tienen ellos les cuesta trabajo entonces tomando en cuenta que Atlanta tuviera la fortuna o el buen desempeño que tuvo hace dos semanas durante una mitad tal vez si podría estar cerrado la verdad yo lo dudo mucho esta ofensiva de Tampa Bella a pesar de que fue contra Detroit nos mostró que ya está muy enrachada está muy embalada ya cada vez involucra más Antonio Brown regresa Ronald Jones Leonard Fournette ya está jugando bien o sea todo está funcionando bastante bastante en forma y bastante bien para esta ofensiva de Tampa Bay por lo que yo considero que a diferencia del primer partido este no va a estar tan cerrado Tampa va a salir a matar va a salir a ganarse ese quinto sembrado que para ellos va a ser tan importante y por ello van a ganar este partido la línea de apuesta está en los 7 puntos yo considero que está justa precisamente por el potencial ofensivo que tiene Atlanta no podría estar más alta porque sería en el papel o entre comillas una apuesta fácil para todos así como está la línea de apuesta yo iría con Tampa en el express o sea en el menos 7 puntos pero preferiría Tampa en línea de dinero combinado con cualquier otro equipo que les guste ya que al jugar contra un equipo que tampoco está mal de los Falcons no está tan castigada la línea de dinero o sea si juntamos esta línea de dinero de Tampa por ejemplo con la de los cargadores que también pueden ganar y no sé supongamos con la de tenis y o sea líneas de dinero que estén castigadas solas pero juntas pagan bien considero que sea una buena alternativa si forzosamente quieren jugar la línea de apuesta yo iría con Tampa y altas y bajas aquí preferiría yo esperar el reporte de lesiones si juega Julio Jones y juega Alex Mack y la ofensiva de Atlanta está bien voy con las altas de no jugar estos mejor iré con las bajas continuemos con el partido que para mí sin duda es el encuentro de la semana Green Bay visitando Chicago este partido además de ser muy importante para Chicago porque si gana pasa playoff es muy importante para toda la conferencia nacional de hecho yo quería que este encuentro fuera el que la cadena NBC que es la encargada de los partidos de domingo por la noche lo pusiera porque en verdad tiene repercusiones muy importantes para los comodines y para Green Bay ya se los expliqué al principio del video por favor si no lo han visto vayan a verlo si se saltaron esa parte es muy importante acabando el intro les explico perfectamente bien cómo están los criterios para ver quién pasa postemporada entonces si gana Chicago se alteran los comodines y si pierde Green Bay se alteran los campeones divisionales y viceversa si gana Green Bay ya ellos quedan con el primer sembrado pero la parte de los comodines va a ser sumamente caótica entonces es por eso que este partido va a ser tan importante y por ello le voy a hacer un video muy especial en el que voy a abarcar todas esas cuestiones aquí rápidamente Chicago a la ofensiva ha jugado muy bien yo considero que por supuesto por como habían estado en la temporada tiene mucho que el mérito pero de repente me acordé y me puse a pensar bueno doctor ¿contra qué defensivas fueron? fue contra la defensa de Detroit fue contra la defensa de Houston fue contra la defensa de los vikingos y la última semana contra la defensa de los jaguares cuatro de las peores defensivas de toda la liga y cuatro de las peores secundarias ustedes me apresuran es más diré que esas cuatro son las peores junto con la de Dallas nada me faltó Dallas en esa categoría aunque Dallas está rankeado décimo por pase creo que son muy malos pero bueno son muy malos a las secundarias esas defensas y es por esa razón que creo que Truvisca tiene un buen encuentro mientras que Green Bay ha jugado muy bien y Aaron Rodgers está en un nivel de MVP tiene que ser Rodgers el jugador más valioso lo que hizo contra Titanes con ese clima y de esa forma tan espectacular que jugó para mí está en un nivel ahorita superior que Patrick Mahomes si me apresuran yo no he visto a Rodgers jugar así desde la temporada 2015 que llegó a la final de conferencia perdón la playa divisional contra Arizona o desde la temporada 2011 que quedó creo que 15 y 1 si no mal recuerdo por esa razón por lo bien que está jugando Rodgers y porque Green Bay es un equipo mucho más completo mucho más balanceado creo que van a ganar este encuentro y van a dejar a Chicago pariendo chayotes en verdad va a tener Chicago que esperar ahí la combinación de resultados para ver si de pura suerte pueden colarse a la post temporada en la línea de apuestas está menos 5 y medio para Green Bay yo considero que si es mucho la verdad yo siento que este partido si va a estar cerrado o al menos la ofensiva de Chicago está jugando lo suficientemente bien para al final meter puntos basura y poder cubrir esta línea entonces siempre y cuando no baje de 4 y medio o de 4 yo iría con Chicago en la línea de apuesta pero una apuesta que me gusta más para este encuentro son las altas yo creo que ambos equipos van a salir a meterse una tranquisa un tiroteo y por ello me gustan las altas de partido que están muy altas creo que están como en 52 y medio 53 pero no importa yo creo que se van a hacer las altas a pesar del número tan alto pasemos con el encuentro de los Jaguars de Jacksonville visitando los Colts de Indianapolis por parte de los Jaguars lo más rescatable es decir que ya aseguraron la primera selección del draft yo creo que este es el día más importante de la historia de la franquicia después por supuesto del día que se formaron Jacksonville ha estado en algunas jornales de conferencia por supuesto que ellos ya son importantes pero el tener la oportunidad de seleccionar un prospecto tan gigantesco tan brillante con tanta promesa como Trevor Lawrence en la posición más difícil en cualquier deporte y en la posición en la que si no estás bien si no tienes un buen coreback no puedes hacer nada es algo fundamental es algo muy importante es el día de Algarabía para los Jaguars tanto que en el partido contra Chicago se lo subía ahí en un tweet el domingo cada vez que anotaba Chicago los fanáticos de Jacksonville aplaudían y festejaban hay algunos que están en contra yo jamás aplaudiría o festejaría que un equipo bueno no si la verdad si mi equipo estuviera en la situación de Jacksonville y tuviéramos la oportunidad de seleccionar a Trevor Lawrence si aplaudiría y festejaría cuando el rival nos anote en serio así de prometedor para mí luce ser Trevor Lawrence y por parte de los Colts únicamente quiero mencionarles que a pesar que no es mi equipo me dolería muchísimo pero muchísimo que no pasaran a post temporada porque yo creo que de los comodines tal vez a excepción de los cuervos por la manera en la que están jugando últimamente diría que son el equipo más completo yo les garantizo que ustedes ponen este equipo de Indianapolis a jugar el playoff divisional contra Kansas y tal vez si le ganan en serio tienen una excelente línea ofensiva Phillip Rivers cuando está bien protegido lanza bien el balón una pareja magnífica de corredores Jonathan Taylor Nahin Hines De Forrest Buckner valió la primera selección con creces Darius Leonard Silver Roads o sea tienen un jugador de impacto en cada nivel de la defensiva y es una desgracia que dependan de una derrota de Tennessee o de una derrota de cualquiera de Baltimore Cleveland y Miami para poder pasar porque les repito eso es lo que necesita Indianapolis Indianapolis si gana su encuentro y pierde a cualquiera de Cleveland Miami o Baltimore ellos están dentro al menos como comodina y si Indianapolis gana y Tennessee pierde entonces los Colts quedan como campeones divisionales yo por la manera en la que pronostiqué los partidos esta semana y por como se están dando veo muy poco probable que Miami o que Cleveland pueda perder sin mencionar por supuesto que veo mucho menos probable que Baltimore o Tennessee puedan hacerlo tal vez de todos esos el que más tendría para mi oportunidad de perder sería Miami por la cuestión que tenemos que no sabemos todavía si Buffalo va a jugar bien con titulares o motivada pero en serio para mi es una desgracia que no pasen los Colts y yo creo que sería un equipo muy muy competitivo la postemporada si es que puede darse la combinación de resultados y pasar pasemos rápidamente el análisis que será muy muy sobrio primero la ofensiva de los Colts contra la defensa de los Jaguars la defensa de los Jaguars jugó la primera mitad de la temporada bien ya ahorita se cayó desde la lesión de Josh Allen no tienen con qué presionar y la verdad es que su pareja Len Bakker es que es Joe Scobert y Miles Jack si son buenos pero fuera de ellos no tienen nada JC Henderson el novato de Florida ha tenido una temporada de altas y bajas y aquí va contra una línea ofensiva de los Colts que va a regresar ante Nicón Stonzo va a regresar que no jugaron contra los Steelers y eso le va a dar muchísimo tiempo a Phillip Rivers en contra de sus receptores y mencionar que también Jonathan Taylor y Raheem Hines va a tener muy buen partido por tierra no veo como Jacksonville pueda frenarnos a la defensiva y del otro lado la ofensiva de los Jaguars contra la defensa de los Colts aquí sin importar quién juegue ya sea Garner Minshew Mike Lennon o Jake Luton el que sea que juegue va a tener un día de pesadilla porque le va a tocar contra una defensiva por tierra de los Colts que es excelente no va a jugar James Robinson los Jaguars no tienen cómo correr el balón y tal vez la fortaleza de los Jaguars será su grupo de corredores de receptores perdón particularmente con DJ Shark pero él iría contra Xavier Rhodes entonces no veo como la verdad Jacksonville pueda hacerle puntos o avanzar yardas a los Colts si está el antecedente a la semana número uno que la ofensiva pudo jugar muy bien pero yo creo que eso era porque le faltaba un poco de ritmo tanto a la defensa de los Colts como a Phillip Rivers ya estamos en la semana 17 están muy acostumbrados unos a otros y por esa razón creo que los Colts van a ser completamente aplastantes en ese partido tal vez para el tercer cuarto ya esté resuelto y únicamente estén checando los marcadores a ver si se puede dar el milagro que alguno de los equipos que les mencioné pierda en la línea de apuesta los Colts son favoritos por 14 puntos por lo general ya saben a mí que no me gusta ir con líneas de apuesta tan altas pero sirve a los Colts mucho más fuertes que los Jaguars y la verdad es que van a salir a destruirlos para pasar a post temporada entonces no tendría miedo con esa línea de apuesta tan grandota pero recuerden que me gusta más en esos casos jugar los Colts en un teaser en las altas y bajas están en 50 y medio este partido preferiría no tocarlo ahí porque si es una paliza de los Colts para la primera mitad pues ya la segunda va a ser de trámite ni siquiera van a quedar arriesgadas sus titulares tal vez van a correr mucho el balón por lo que altas y bajas dependería mucho de esa situación y por eso no me gustaría de estar obligado yo creo que iría con las altas contra los jefes en este partido no tiene mucho caso dar previo en análisis únicamente les quiero mencionar porque tal es para algunos de ustedes les resulte sorprendente el hecho de que Cargadores esté favorito por tres y medio esa razón es porque Andy Ruiz ya dijo que va a descansar a prácticamente todos sus titulares Tiger Hill Travis Kelsey Patrick Mahomes tal vez si juegue Le'Veon Bell por supuesto Mitchell Schwartz en la defensiva Tyler Matthew Frank Clark Chris Jones o sea no va a jugar prácticamente nadie ya Kansas se va a dedicar a descansar la semana 17 la semana de comodines y prepararse para el que sea que les toque de rival divisional y por parte de los cargadores están jugando muy bien cerraron magníficamente la temporada ellos digamos que tampoco tendrán obligación de jugar con los titulares pero es importante para ver la evaluación de Justin Herbert y sobre todo porque tal vez pueda ser el último partido con Anthony Lynn quien sabe vamos a ver si la jefatura es decir los dueños de los cargadores decían eso pero para este partido debido a esa situación de los suplentes de los jefes no hay mucho análisis que hacer no creo que puedan hacer mucho la ofensiva y la defensa de por sí con los titulares ya era bastante mala bastante vulnerable en las últimas semanas y van contra un Justin Herbert que está completamente encendido había estado jugando muy bien al principio de la temporada después yo diría que tuvo un pequeño bache hace como un mes pero ahorita las últimas semanas ha estado maravillosamente bien y creo que va a ser muestra de ello o va a dar una excelente actuación contra los suplentes de Kansas entonces por esa razón por la superioridad que tienen los titulares de cargadores frente a los suplentes de los jefes vamos a ir con los chargers a cerrar con buena nota la temporada y ganar este partido como les mencioné la línea de apuestas está en los 3.5 con las altas bajas en 44.5 a mí para no correr nada de riesgo me gustaría la línea de dinero de los cargadores pero creo que es tanta la superioridad del equipo titular contra el equipo suplente de jefes que yo sí me atrevería y con ellos en la línea de apuesta entonces ya sea que quieran línea de apuesta o para los que les guste más a la segura línea de dinero considero que es una apuesta magnífica mientras que las altas bajas me gustaría en este partido las bajas a pesar que considero que Herbert le va a meter buenos puntos a la defensa de los jefes no creo que Kansas pueda mantener el ritmo ya al final del tercer cuarto va a ser este partido resuelto y por ello creo que el partido se presta a las bajas Arizona visitando los Rams uno de los partidos más importantes de la temporada y de la semana también por supuesto por el hecho de las implicaciones para los comodines en este encuentro ya Seattle ganó la división entonces lo único que queda por disputarse para Arizona y para los Rams como les explicamos al principio del video es el lugar de comodines aquí lo más importante es lo siguiente para los que no sepan Jared Goff se lastimó el dedo pulgar contra los Seahawks la semana pasada y fue una lesión muy parecida o yo diría que prácticamente igual a la que sufrió Drew Brees el año pasado como por la semana dos o tres que requirió cirugía en aquella ocasión Drew Brees estuvo fuera seis semanas pudo regresar y es un hecho que por la magnitud de la lesión Jared Goff no va a poder estar en este partido hay especulaciones que si llegan a pasar los Rams podría estar disponible para el partido de comodines pero la verdad es sumamente improbable ya que es una lesión fundamental porque es de la mano derecha es con la mano que lanza entonces todos sabemos que para lanzar un balón americano se necesita mucha fuerza en las manos y particularmente por supuesto en el dedo pulgar y por parte de los cardenales al parecer iban a tener en bandeja de plata este encuentro por la lesión de Jared Goff y que iba a jugar su suplente John Wolford que yo lo recuerdo haber visto en algunos partidos de pretemporada ayer me la pasé viendo algunos videos de él no se me hace tan malo y tiene la ventaja de que él tiene a Sean McVay entonces creo que por supuesto no estoy diciendo que va a tener el desempeño de Jared Goff pero tampoco creo que sea tan tan malo por lo que vi ayer pero les mencionaba por parte de Arizona Kyler Murray sufrió una lesión de la pierna baja así como se las estoy diciendo de ambigua así la ha transmitido Cliff Kingsbury no solo nos ha dicho eso que es una lesión de pierna baja no sabemos si es muscular si es ósea si es un esguince de algún músculo si es un tirón un desgarre una fractura no sabemos absolutamente nada por desgracia estamos en ahora sí que en el limbo y también si no juega Kyler Murray jugar a su suplente que bueno ahorita no recuerdo cómo se llama pero es el extinto AXFL jugó el AXFL y la AFF dos ligas emergentes que estuvieron los últimos primaveras y veranos después de que tuviera AXFL entonces este partido sí el pronóstico depende 100% de qué corebacks jueguen para mí va a ir de la siguiente forma si por parte de los Rams no juega bueno ya sabemos que no va a jugar Jared Goff si por parte de los Rams juega John Walfour contra Kyler Murray entonces yo iría con los cardenales si ambos equipos están con sus corebacks suplentes entonces yo iría con los Rams porque creo que los Rams tienen una muchísimo mejor defensiva que por sí solas por sí sola perdón podría ganar este partido incluso tomando en cuenta que del lado de Arizona jugada Kyler Murray ahora bien bueno entonces este pronóstico se los debo aquí nada más voy a poner que ahora sí que por fin es de este video que gana Arizona porque hasta el momento hay 50-50 de probabilidad que juegue Kyler Murray pero es muy importante por favor el reporte final de lesiones es fundamental que lo chequen y les prometo que ahora sí esta semana ya sea el viernes bueno el viernes de la noche o sábado de la madrugada les voy a poner un video así express de pronósticos así rápido quien gana quien cubre la apuesta ya tomando en cuenta el reporte final de lesiones eso se los prometo porque al respecto es muy muy importante saber quién va a jugar o quién no en la línea de apuesta sin importar quién juegue una apuesta que sí me gusta mucho este encuentro son las bajas actualmente están en 39 y medio yo creo que si juega Kyler Murray tal vez puedan subir tres puntitos o dos sin importar cuáles sean las altas bajas que nos pongan yo iré con las bajas este partido me gusta para que ninguno de los dos rebase los 20 puntos y el que gane lo haga por un margen pequeño entonces por eso iré con las bajas y la línea de apuesta desgraciadamente ahorita no hay línea de apuesta por toda esta incertidumbre si juegan los dos suplentes obviamente yo creo que los Rams van a ser favoritos e iría con los Rams tanto en la línea de apuesta como en la línea de dinero contra San Francisco este partido por la fortuna de los apostadores nos lo pusieron a la misma hora que el de Green Bay Chicago y el de Santos New Orleans y esto es importante por lo siguiente por ejemplo si gana Green Bay ya sabemos que automáticamente son el primer sembrado entonces ya también Seattle pasaría una posición en la que está Pittsburgh de no tener mucha motivación entre quedar en segundo sembrado o tercer sembrado y podría descansar a sus titulares pero como los tres partidos para ver quién queda primer sembrado New Orleans Carolina este de Seattle San Francisco y Green Bay Chicago son a las 3 de la tarde o 4 de la tarde de la de Estados Unidos pues por eso razón tiene que jugar muy bien Seattle y tenemos la fortuna que por parte de San Francisco además de todo el montón de lesiones que tuvieron a lo largo de la semana también está lesionado o bueno hay algunos reportes que dicen que Kyle Shanahan sencillamente los quiso descansar a Trent Williams a Brandon Ayuk entonces San Francisco no va a tener a Divo Samuel no va a tener a Brandon Ayuk no va a tener a Trent Williams que es su tag izquierdo no tiene a Raheem Moster no tiene ni siquiera al coreback suplente que es Nick Mullins va a jugar a Teresilla y Bedkart y por parte de la defensiva también hay una cantidad de bajas pero tremendísima entonces van a jugar con el prácticamente con una mezcla del tercer y segundo equipo mientras que Seattle como les mencionaba tiene que jugar con todo el equipo titular entonces esto pinta para una ser una paliza de Seattle yo soy el primero en decir que San Francisco los partidos divisionales juegan muy bien pero una cosa es tener un equipo competitivo con suplentes y otra cosa es ya tener que jugar con el tercer equipo contra uno de los mejores equipos de la conferencia nacional y además a la defensiva como van a parar a Dickhead Metcalf tal el Locked y Chris Carson supongamos que pudieran tener algunas series decorosas de la defensa de San Francisco pero el problema es que la ofensiva tampoco van a poder hacer mucho y miren durante la semana creo que fue ayer salió una nota en la que Jamal Adams decía que la defensa de Cédula era la mejor de la liga y yo puse un tweet muy sarcástico diciendo que no era así pero tengo que reconocer que la segunda mitad han jugado mucho mejor actualmente por tierra son la quinta o la sexta si no mal recuerdo y por aire siguen siendo estadísticamente malos pero la verdad ya ha mejorado y eso que este Quinton Dombard ha estado afuera Jamal Adams ha jugado mejor Shaquille Griffin ya recuperó su nivel a este Kille y Gras lo utilizan un poco más para presionar es decir esta defensa ya está un poquito mejor y por esa razón pues la ofensiva de San Francisco no va a poder hacer nada entonces como pueden ver por lo que les acabo de explicar por las lesiones que les acabo de comentar de San Francisco Seattle tiene muchísimas muchísimas ventajas en este encuentro y yo creo que va a ser una paliza tremenda el primer encuentro lo fue y eso que ahí jugó Jimmy Garapolo que se lesionó creo que también jugó George Kittle y muchos de los titulares que ahorita no están entonces en ese partido fue una paliza creo que en esta ocasión se va a repetir y Seattle va a ganar cómodamente la línea de apuesta ha estado entre menos 5 y menos 7 yo la verdad no me espantaría si llegara hasta menos 8 porque va a haber mucho dinero con Seattle les repito por todas estas situaciones de San Francisco entonces yo iría con los Seahawks a la línea de apuesta siempre y cuando no pase de los 8 puntos si desde 8 para abajo iría con ellos aunque por supuesto si la agarran ahorita y la línea de apuesta no está tan alta yo preferiría ir con la línea de dinero y combinar por ejemplo este partido con Tampa Day ya estos dos juntos nos pagarían lo de una línea de apuesta tradicional entonces eso y las altas las altas del partido también me gusta por el potencial que tiene cédula a la ofensiva de ponerle 30 más puntos a San Francisco de los tres equipos que están peleando por el primer sembrado yo creo que por las circunstancias actuales el que más se beneficiaría o el que más lo necesita de manera real para tener la mejor oportunidad es Nuevo Orleans si por supuesto que Green Bay tiene una gran ventaja porque juegan en Lambo Field y hace un frío tremendo pero Nuevo Orleans es un equipo que históricamente fuera del domo juega muy mal desde que Drew Brees llegó a los Santos en 2006 todos los partidos que han jugado fuera del domo lo han hecho mal de hecho cuando llegaron al Super Bowl fue gracias a que jugaron en el domo todos los partidos así que por supuesto tienen que rogarle a que Seattle gane y a que Green Bay pierda para que ellos puedan quedar con el primer sembrado pero sería muy importante porque en verdad yo creo que este ya es el último año de Drew Brees yo creo que es este año y se acabó ya no aguanta su cuerpo ya también ha mostrado ciertas carencias y si bien tal vez podrían exprimirle un año más yo creo que ya sería muy forzado con un Drew Brees que a mí no me gustaría ver que se retirara como estuvo a punto de retirarse Peyton Manning Peyton Manning en 2015 ya estaba en las últimas ya su cuerpo no aguantaba y si no hubiera sido por la magnífica defensa de los Broncos ese año que los cargó hasta el Super Bowl si hubieran tenido una defensa regular o buena a secas yo creo que Denver hubiera sido humillado en la primera ronda y Peyton Manning hubiera acabado su legado así entonces por esa razón y porque yo admiro mucho a Drew Brees es uno de los corebacks favoritos para mí de la historia bueno los que más me gustan a mí y es uno de los mejores de la historia no me gustaría verlo así me gustaría que este año Nuevo Orleans acabara campeón yo puse la pretemporada como campeón del Super Bowl a Tampa Bay pero si me hubieran elegido un equipo por gusto que llegara y que fuera campeón me encantaría ver a Drew Brees como acabó Peyton Manning su carrera y nada más por parte de Carolina recordarles que este es un equipo bastante fiero o sea no está fácil de ganarles no es fácil que le metan una paliza incluso Green Bay que está jugando muy bien tuvo problemas con ellos al final tuvo la oportunidad de Carolina empatar y esto es gracias de repito a su ofensiva durante varias veces en el canal este año o esta temporada mejor dicho les he mencionado que esta ofensiva de Carolina es de las mejores de la liga únicamente necesitan dos o tres jugadores más a la defensa y un poco más de consistencia de la ofensiva para ser una de las potencias de la conferencia nacional bajo Matt Rule si tienen un draft bueno o dos y una buena camada de gentes libres yo creo que este equipo de Carolina podría estar compitiendo no solamente por la división entre el siguiente año sino tal vez entre dos hasta por un campeonato y ya en análisis primero la ofensiva de los Santos contra la defensa de las panteras aquí el fuerte de la defensa de las panteras como les he dicho es la línea defensiva pero va a encontrar una línea ofensiva de los Santos que es muy buena además que las panteras fuera de Dante Jackson no tienen un buen corner entonces si veo con posibilidades a Carolina de mantenerlo cerrado ya que si Dante Jackson logra aislar a Emmanuel Sanders y Shaq Thompson el embaker logra hacer un buen trabajo con Jared Cook las únicas opciones por aire con este Drew Brees va a ser entre Juan Smith y Alvin Kamara que por lo general Alvin Kamara bastaría pero el problema es que si la ofensiva de Carolina se mantiene pues obviamente va a ser un partido en el que van a tener que enfocarse más por el juego terrestre y a pesar de la magnífica actuación que tuvo Kamara la semana pasada con seis anotaciones por tierra no es un coreback que por ese tipo de juego con ese estilo de juego sea tan consistente entonces si me gustaría ver a un Drew Brees más preciso la verdad todavía se le vio un poco de óxido contra Minnesota y que mejor partido contra Carolina y una secundaria bastante vulnerable para que se lo pueda sacudir del otro lado la ofensiva de las panteras contra la defensa de los Santos esta defensa de los Santos desde que se lastimó Drew Brees estaba jugando magníficamente bien pero las últimas semanas contra Kansas y me atreví a decir que incluso contra Vikingos se vio bastante vulnerable fue una excelente actuación de la ofensiva que pudieron ganar cómodamente pero esta defensa si se ha visto a ratos medio débil particularmente cuando no logran generar la suficiente presión suelen tener problemas además que más allá de Marshall Latimore Janoris Jenkins y el resto de los corners no son buenos y aquí van contra un grupo de receptores de Carolina DJ Moore Robbie Anderson Curtis Samuel que son magníficos en verdad yo si veo a las panteras con muchas posibilidades de mantenerse cerrado este partido por el potencial que tienen de la ofensiva sin duda alguna por la urgencia de ganar este partido y porque Santos tiene mejor defensiva y una ofensiva bastante competente a pesar de que Drew Brees está oxidado voy a ir a que los Santos ganan este encuentro y esperar un milagro por parte de Chicago para que puedan colarse como el primer sembrado y que la post temporada pase por su espacio por su estadio perdón ahora bien la línea de apuesta está en menos 6 y medio puntos con las altas y bajas entre 49 y 51 si juega Christian McCaffrey yo iría con las panteras en la línea de apuesta sin problema alguno si juega Christian McCaffrey todavía no sabemos es un jugador tan competitivo que a pesar de no tener nada por qué jugar las panteras esta semana tal vez pueda estar disponible entonces si juega él iría con panteras de no jugar él iría con los Santos en la línea de dinero únicamente o con las panteras en un teaser y de no jugar McCaffrey si me obligaran a elegir la línea de apuesta yo considero que sería tal vez un poquito más seguro tomar los puntos con Carolina ya sea 6 y medio con los que cierren y esperar que sea un partido cerrado altas y bajas yo creo que se pueden hacer las altas considerando el poder ofensivo de ambos equipos Tennessee contra Houston aquí para Tennessee es muy sencillo ganan y son los campeones del sur de la conferencia americana y bueno ellos más allá de eso ya no tienen nada por qué jugar en cuanto a la jerarquía de los sembrados se refiere porque ya no pueden empatar ni a Pittsburgh ni a Tennessee en el tercero o el segundo sembrado entonces Tennessee o juega por el campeonato divisional o se espera también a que pase una cantidad de milagros inesperados si es que pierden con Houston para que puedan colarse como comodín pero lo más seguro y ahorita les voy a explicar por qué es que lo puedan lograr y reciban un partido de postemporada en casa que ya forzosamente a Tennessee le va a tocar el mejor comodín es decir el comodín mejor sembrado le va a tocar a ellos que bien podría ser Baltimore podría ser incluso Miami, Cleveland o hasta tal vez Indianapolis esa es la magia de la NFL que faltando una semana no sabemos ni siquiera cómo van a estar organizados los playoffs y más en la conferencia americana por parte de Houston pues ya perder contra Cincinnati con todos los suplentes de Cincinnati es algo lamentable sobre todo porque como les mencionaba van a desperdiciar mucho el potencial de Sean Watson por haber cedido tanto por la meta ya Miami tiene su selección que va a ser de top 5 una selección que les habría ayudado muchísimo tal vez a poder venderla para mejorar el roster con futuras selecciones o de plano seleccionar uno de los mejores jugadores ahí para poder hacerse más fuertes en este partido yo creo que Tennessee tiene muchas ventajas sobre todo la ofensiva primero la ofensiva de Tennessee contra la defensa de Houston muchas ventajas porque por parte de Tennessee de los tejanos está fuera Bradley Robby está fuera Garen Conley Whitney Mercilius ha estado lastimado Eric Reid también o sea muchos jugadores muy importantes están lastimados y si de por sí los tejanos desde el principio de la temporada están dos años son pésimos por tierra ahora imagínense con todo esto que lidiar y van contra Eric Henry que ya se ve bastante complicado que pueda alcanzar las dos mil yardas pero yo sí creo que les puede correr un partido de unas 200 220 a los tejanos en verdad se va a quedar cerca de cumplirlas y yo considero que va a ser un partido monstruoso no sólo de Eric Henry sino de la ofensiva de los titanes en general es una ofensiva muy explosiva nada más contra Green Bay pues fueron contra una defensa buena y tuvieron muchos errores pero aquí contra Houston que no les muestra mucho desafío creo que van a ser apabullantes por completo mientras que de Sean Watson y la ofensiva de los tejanos contra la defensa de Tennessee miren yo sí creo que este partido puede estar cerrado e incluso la verdad sí me atrevería a visualizar por mínima que sea una victoria de los tejanos en primer lugar porque es un partido divisional y ya sabemos que eso siempre es algo a considerar pero porque Sean Watson aunque no se ha reflejado en el récord de su equipo ha jugado bastante bien estadísticamente como profesional ha sido su mejor campaña y ya vimos lo vulnerable que es la defensa de los titanes es agua es una coladera Cleveland le metió muchos puntos Green Bay cualquier equipo que juegue contra ellos le ha metido una cantidad de puntos enorme y sí obviamente por ejemplo Houston no va a tener a Titus Howard que se tacle a derecho no está Will Fuller está un poco diezmada la ofensiva pero si de Sean Watson se prende y logra dar el mejor partido de su carrera uno de los mejores aguas con Houston en verdad yo considero que de todos los partidos este es el que más tiene potencial de ser la sorpresa de la semana no estoy diciendo que Houston va a ganar no sí creo que Tennessee va a ganar y tal vez en la lógica sería más factible una paliza pero yo estoy tomando en cuenta que Sean Watson dé un gran partido y que en verdad este partido esté lo suficientemente cerrado para al final en el cuarto cuarto sacarle un susto a los titanes a pesar de eso es tanto poder ofensivo de Tennessee es tanto el dominio que Derek Henry va a tener tanto desgaste que le va a generar la defensiva de Houston que no puedo hacer otra cosa más que ir con los titanes van a ganar su división van a recibir un partido de playoff y ya quien sabe dentro de playoff lo que pueda hacer este equipo que está perfectamente bien coachado por Mike Brable en la parte de las apuestas Tennessee es favorito por menos 7,5 puntos con las altas y bajas en 56 yo aquí ay dios yo quiero ir con Houston a la línea de apuesta pero lo que vi de ellos contra Tennessee contra los bengalíes me dejó mucho que desear así que lo mejor para mí sería lo siguiente o seleccionan a Tennessee en línea de dinero o seleccionan a los tejanos en un teaser por supuesto que también Tennessee en un teaser sería buena opción porque al estar la línea en menos 7,5 lo bajarían a menos 1,5 que es prácticamente como si jugaran la línea de dinero entonces esas dos opciones y tal vez en el reporte final de lesiones si hay alguna sorpresa con los titanes y buenas noticias con tejanos me atrevería ir con Houston en la línea de apuesta pero hay que esperar hasta el reporte de lesiones altas y bajas si me gustan las altas a pesar de que estén muy muy altas yo considero que Tennessee le puede poner 40 puntos a Houston sin problema alguno y Houston con unos 20 o 27 ya haría su parte entonces las altas del partido y como les dije Tennessee línea de dinero o Houston en un teaser este es otro de los partidos sin importancia alguna al final de la temporada Raiders contra Broncos así que vamos a ser muy muy breves Raiders por otro año consecutivo bajo John Gruden comienza muy bien comienza en 6-3 el año pasado creo que también comenzaron así y perdieron sus últimos encuentros esta situación con John Gruden no puede seguir porque apenas va el tercer año de un contrato de 10 años y la verdad es que Mike Davis el dueño no creo que vaya a hacer nada entonces si John Gruden y Mike Majok no se ponen las pilas este equipo de Raiders va a entrar en una declive o en un limbo permanente de siempre quedarse a poquito de pasada post temporada y por supuesto en el dado caso que llegaran a pasar con el reclutamiento de jugadores que están teniendo va a ser muy difícil que puedan hacer algo por parte de Denver una temporada muy decepcionante este equipo tiene muchísimo pero muchísimo talento mucho potencial desgraciadamente las lesiones de Cortland Sotter Von Miller el que no se pudo desarrollar como entra completamente Drew Locke pues acabó siendo una temporada de nueva cuenta perdedora un equipo de Denver que en su historia había tenido tres campañas con récord perdedor y ahorita tiene cuatro campañas seguidas con récord perdedor y todo bajo la tutela de John Elway que es el más grande héroe de los broncos de Denver o de la ciudad en sí entonces es algo bastante irónico que bajo tu más grande héroe este equipo no pueda rectificar después de que llegaron al Super Bowl en 2015 para este partido ambos equipos tienen bajas muy importantes yo creo que las bajas de la defensa de Denver particularmente de la secundaria del final van a pesar más yo sí creo que los Raiders tal vez no sean tan motivados pero tienen mucho mejor ofensiva que los broncos mucho más espacios mucho más oportunidad de explotar la vulnerabilidad de la defensa de los broncos que lo que tiene Drew Locke con sus receptores de explotar la defensa de los Raiders por esa razón voy a ir con los Raiders a ganar este partido pero la verdad como el partido de los Jets contra Patriotas preferiría no tocarlo porque esperaría cualquier cosa de estos dos equipos que no sabemos si los Raiders van a estar muy desmoralizados debido a que la forma a la que perdieron contra Miami y no sabemos qué tan bien pueda jugar Drew Locke Drew Locke suele dar partidos muy buenos cuando ya su equipo no tiene nada por qué jugar entonces yo creo que gana Raiders pero lo mejor es que se mantengan alejados de este encuentro la línea de apuestas está en los 2.5 puntos básicamente las Vegas nos están diciendo elige a quien quieras por lo que bueno yo creo que va a ganar Raiders y apostar en este partido iría con los Raiders en línea de dinero y tal vez una apuesta que sí consideraría sea en las altas están en 50 y medio les menciono que Denver tiene muchas bajas en la secundaria la defensa de los Raiders lesiones o no lesiones es malísima y por eso creo que se pueden hacer las altas último partido de la temporada regular ya este oficialmente es el último porque va a ser el de domingo por la noche Washington visitando a Filadelfia aquí Washington es por todas las canicas es ganar o morir para Washington pierden están eliminados ganan y ganan el campeonato divisional desde 2015 que no lo ganaban cuando estuvo en la titularidad Kirk Cousins o sea ya 5 años de no ganar este título divisional para este partido desgraciadamente también vamos a necesitar muchísimo el reporte de lesiones porque hay muchas cosas a considerar que un solo jugador podría ser que para mí se inclina la balanza de un lado por el otro en mi pronóstico por parte de Washington por supuesto la lesión más importante es la de Alex Smith aquí hay optimismo de hecho el viernes de la semana pasada nos habían dicho que iba a jugar contra Carolina el sábado en la práctica sí que tienen muy ligera los jugadores dijeron que no que Alex Smith se resintió entonces por esa razón todavía está en duda otro jugador importante es Terry McClurin que es el mejor jugador ofensivo de Washington la semana pasada no jugó estaba dudoso y quién sabe si pueda jugar para este encuentro entonces son jugadores muy importantes porque a pesar de que la defensa de Washington por sí sola podría ganar el partido para ganar la Filadelfia y el potencial ofensivo que tienen si van a necesitar para mí que Alex Smith esté bien y sobre todo si juega Alex Smith que cuente con Terry McClurin y por parte de Filadelfia también hay lesiones importantes en la línea defensiva ya que Fletcher Cox salió que tan importante es Fletcher Cox antes de que él saliera iban ganando las águilas 14-3 la defensiva había estado deteniendo la ofensiva de los vaqueros salió Fletcher Cox y Andy Dalton y Andy Dalton se volvió loco es muy importante porque él genera muchísima presión para el coreback y además es muy bueno contra la carrera y le van a necesitar mucho las águilas porque obviamente por la lesión de Alex Smith y por el hecho de que estaba tal vez un poquito fuera de ritmo por la lesión que tuvo van a necesitar mucho para contener a Antonio Gibson y a J.D. McKishik entonces para mí está lo siguiente yo creo que la defensa de Washington va a ser lo suficientemente buena para poder estropear la ofensiva de Filadelfia particularmente porque ya Jalen Hurts me mostró que en cierto aspecto yo tenía razón y jugó bastante errático contra una defensa de los vaqueros que no tiene nada que ver con esta de Washington y además va la mayor fortaleza de Washington en la defensiva contra la mayor debilidad de Filadelfia en la ofensiva que son las líneas el primer partido de la temporada jugaron cuando la línea ofensiva de Filadelfia estaba entre comillas sana porque únicamente no estaba jugando Brandon Brooks su guardia superestrella y aún así tuvo ocho capturas con Carson Wentz y la línea defensiva de Washington fue muy muy dominante en este encuentro no está Lynn Johnson no está Jason Peters no está Brandon Brooks por supuesto entonces creo que van a tener mucho más efecto por supuesto que el hecho de que juegue Jalen Hurts le ayuda mucho a Filadelfia por su movilidad yo creo que con la ofensiva bastaría pero sí para dar ese empujón extra es decir para tener esa serie ofensiva o dos al final del partido que puedan tener el touchdown de la victoria o el gol de campo de la victoria para mí sí es fundamental que juega Alex Smith si no juega Alex Smith yo iría con Filadelfia a ganar este partido si juega Alex Smith y sobre todo si juega Terry McClurin yo iría con Washington entonces como pueden ver desgraciadamente no les puedo dar algo muy concreto es por eso les vuelvo a repetir muy importante por favor que chequen el reporte final de lesiones yo creo que se los voy a poner el viernes en la noche por lo general se los pongo a la madrugada pero bueno aquí voy a tratar de ponérselos lo más temprano posible por supuesto sin escatimar información para que ustedes puedan hacer sus pronósticos sus quinielas o sus apuestas de la mejor manera yo sí voy a esperar a ver si juega Alex Smith o no y por eso queda pendiente mi pronóstico ahora por fines de este video voy a suponer que sí juega Alex Smith y por eso voy a dar a Washington a ganar el encuentro la línea de apuestas está en menos dos puntos para Washington esto yo creo que también Las Vegas está tomando en cuenta que juega Alex Smith y las altas y bajas están en 43 y medio de jugar él yo iría con Washington en la línea de apuestas ya que menos dos puntos no se me hace mucho para los que quieran no correr riesgo en absoluto vayan en la línea de dinero y una apuesta que sí me gusta juegue Alex Smith o no juegue Alex Smith son las bajas sin importar en cuánto nos la pongan yo considero que sería la mejor opción ya que si estoy respaldando a Washington obviamente tengo que respaldar las bajas porque un partido de pocos puntos es la única forma en la que Washington va a poder ganar el encuentro bien amigos ese fue nuestro video de pronósticos y apuestas para la última semana de la temporada regular la semana 17 se los mencioné muchas veces a largo del video pero se los vuelvo a decir al final porque es fundamental muy importante trascendental chequen el reporte final de lesiones que las voy a poner ya sea el mío o de cualquier otra persona que bueno por lo general casi nadie lo pone porque es información muy difícil de conseguir donde quieran sacarlo chequenlo las lesiones son muy importantes para determinar qué equipos van a poder ganar o no en esta semana y que